A los hospitales universitarios de Guadalajara y Ciudad Real se suman ahora los de Cuenca, Toledo y Talavera de la Reina. Un convenio entre la Junta y la Universidad para que los estudiantes de la rama sanitaria puedan usar estas instalaciones para investigar y también para recibir formación. Es un convenio que se proyecta sobre la docencia, permitirá a los estudiantes de Castilla-La Mancha tener más instituciones en las que desarrollar sus conocimientos en toda la región. Investigación, como he dicho, y también, naturalmente, todo eso culmina en la asistencia. Con este convenio se incorporan también como asociados al circuito universitario los hospitales Mancha Centro de Alcázar de San Juan y el Hospital Nacional de Parapléjicos. Parapléjicos está en este momento como asociado y, como bien ha dicho el presidente, no descartamos que la renovación de este convenio, que lo estableceremos de manera mixta entre universidad y consejería, puede incorporar al nivel universitario y no asociado a hospitales como el de Parapléjicos, que usted acaba de decir, o también de Alcázar de San Juan. Poco antes de este convenio, la Junta firmaba a otro con una entidad bancaria para promover el envejecimiento activo. Emiliano García Page aprovechaba para reclamar de forma urgente una revisión del Pacto de Toledo para asegurar, decía, las pensiones del futuro. Aquí abajo, un momento, por favor. Gracias.